Entonces las funciones las podemos dividir en los dos grupos más importantes, aunque tienen muchas funciones, que serían en el metabolismo y en la protección frente a infecciones. Respecto al metabolismo, pues a nivel de anabolismo el suministro de nutrientes esenciales. En el catabolismo nos da la posibilidad de digerir sustratos de la dieta no digeribles y encima obtener energía y sustancias muy importantes para el mantenimiento de la homeostasis general. Por supuesto tiene funciones importantísimas respecto a la inmunidad que hoy no vamos a desarrollar, pero bueno impiden el asentamiento de patógenos y la microbiota modula y contribuye a la diferenciación del sistema inmunitario. Ya sabemos que es microbiota la que mantiene a nuestro ejército en buenas condiciones. Estos serían efectos más directos, más locales, pero evidentemente hay otro montón de efectos como consecuencia de los metabolitos producidos por la microbiota, que no tendrían un efecto local. Y de ahí surge todo el estudio de los ejes, eje intestino pulmón, eje microbiota intestino cerebro, en fin, tenemos una relación con todos los órganos y sistemas a partir de la actividad metabólica de microbiota y a partir de la estabilidad de microbiota. Bien, esto es una síntesis de las funciones muy básica, pero bueno, es gráfica y ahí podemos ver cómo fabrican, sintetizan nutrientes. Es decir, si yo estoy valorando en un individuo la necesidad de aporte de minerales, quizá lo que tengo que hacer es estabilizar microbiota porque así la propia microbiota va a sintetizar los nutrientes que sean necesarios. Entrenan y enseñan al sistema inmune, producen moléculas muy importantes con un efecto no local, lo que hablábamos de efectos sobre sistemas de una manera indirecta. Por supuesto, no se defienden de microorganismos nocivos, influyen sobre las calorías ingeridas que ahora lo vamos a desarrollar y bueno, también tienen que ver con la síntesis de neurotransmisores, con la síntesis de serotonina, con la síntesis de dopamina, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver, yo creo que de una manera muy, aparte de gráfica, muy clara, por qué es importante conservar, mantener y tener una microbiota biótica, tener una homeostasis intestinal, si pretendemos tener una buena micronutrición o una buena nutrición. De estas funciones, las más importantes respecto a la absorción y asimilación de nutrientes, a tener una buena disponibilidad de nutrientes, son las funciones metabólicas, la función de barrera y la función de mantenimiento. En la función metabólica, tal como hemos dicho, pues se favorece la digestión a través de la fermentación de alimentos no digeribles, la absorción de nutrientes, aminoácidos, azúcares, vitaminas, etcétera, a través de las células del intestino. Y participa en la síntesis de metabolitos, de ácidos grasos de cadena corta, vitaminas, aminoácidos, en fin. La función de barrera, que en principio aquí está planteada como defensa del entorno, es también muy importante en el campo de la asimilación y de la absorción, ya que la absorción de nutrientes de una manera adecuada depende de una manera muy importante del estado del epitelio intestinal. Y del cuidado de este epitelio se encarga muy bien microbiota. Función de defensa, por supuesto, y función de mantenimiento. O sea, no solo nos va a sintetizar vitaminas, minerales, nutrientes, va a obtener sustratos, va a obtener metabolitos muy importantes en el mantenimiento de la salud, sino que se encarga de mantenimiento de la salud, del tubo digestivo, de las mucosas, del epitelio y de la propia microbiota. O sea, es un órgano, un sistema muy autosuficiente gracias a esta cantidad de microorganismos que los componen. En la medida que hay un déficit, se puede aumentar otros grupos funcionales. O sea, responde de manera muy rápida, de manera inmediata, frente a las diferentes situaciones. Entonces, esta capacidad de mantenimiento de la homeostasis es extraordinaria y no tiene nada que ver con nuestra capacidad como seres humanos. Entonces, funciones metabólicas. Hemos dicho que fermenta sustratos no digeribles de la dieta y obtenemos fundamentalmente ácidos grasos de cadena corta, síntesis de vitaminas y aminoácidos esenciales, razón de peso para, antes de poner un tratamiento con micronutrientes, una suplementación, procurar que esté bien nuestra propia microbiota. Funciones nutritivas y tróficas, en lo que hablábamos. La homeostasis funcional de la pared, elemento fundamental si queremos tener una buena nutrición. La función de barrera, la inmunomodulación y la modulación del sistema nervioso entérico, que en este caso no es un tema que nos ocupe tanto. Recordamos cómo todo el proceso de absorción ocurre a través del enterocito, esto serían los enterocitos, la pared intestinal. Entonces, cómo es importantísimo tener el epitelio intestinal y la capa de mucus que alberga la microbiota en perfectas condiciones si pretendemos que un suplemento que tomamos por vía oral llegue a buen fin. Un recordatorio de cómo esto puede hacerse a través de transporte pasivo en el que no hay gasto de energía y transporte activo en el que necesitamos energía para realizar ese transporte. Parte de esa energía tiene también su obtención, tiene mucha importancia el aporte de ácidos grasos de cadena corta por parte de microbiota. Entonces, todo el proceso de absorción, si este epitelio intestinal no está en correctas condiciones, se va a ver afectado. Entonces, microbiota se encarga de mantener la integridad de estas uniones entre los enterocitos. Esta es una barrera permeable, evidentemente, tiene que permitir el paso de sustancias, pero tiene que tener una permeabilidad controlada y no una hiperpermeabilidad que todos conocemos los trastornos y las consecuencias de tener una permeabilidad aumentada. Entonces, la microbiota contribuye al desarrollo y mantenimiento del trofismo y la integridad de la mucosa intestinal aprovisiona de nutrientes, ácidos grasos de cadena corta principalmente, a los enterocitos y a las uniones entre los enterocitos. O sea que microbiota es fundamental en el mantenimiento, en la integridad, en el equilibrio de este epitelio intestinal y de la capa de mucus, que lo vemos aquí. Microbiota estabiliza y regenera la capa de mucus. La capa de mucus está dividida en dos, la parte interna, que no está apenas poblada de microorganismos, y la capa externa, que aquí es donde habita la microbiota. Entonces, la propia microbiota se encarga del mantenimiento de esta capa de mucus, que es donde habita la propia microbiota. Todos hemos escuchado hablar mucho de Ackermansia, Ackermansia tiene además una grandísima importancia en el metabolismo, pero bueno, es la bacteria degradadora de esta capa de mucus, es la que se va a encargar de degradar y de esa manera que haya una renovación continua y que haya un buen hábitat para la microbiota. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.